Bueno, yo soy la doctora Lorena Nevero Arriola, soy la coordinadora regional de SUGIR, que es el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. A esta fecha del 17 de septiembre del 22, tenemos lo que es la Semana Nacional de Protección Civil, donde tenemos pláticas, conferencias, talleres, simulacros, para capacitar y dar información a toda nuestra comunidad universitaria, en todos los niveles y al público en general. Es información sobre los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. Tenemos una red sísmica de investigadores que nos van a dar una conferencia. Tenemos un curso-taller de primeros auxilios de manejo del carro rojo. Tenemos una práctica con extintores para el uso y el manejo de extintores. Tenemos dos simulacros a nivel regional, de forma simultánea, tanto para en la mañana como en la tarde, con respecto a evacuación, para ver lo de los sismos. Tenemos una cultura donde les hemos dado a los jóvenes constantemente, cada uno de los semestres, teniendo pláticas adecuadas, con protección civil, con seguridad pública, con el C4, y ese tipo de información se les da y se les da un seguimiento. Si tenemos gente de la Policía Federal, a nivel estatal y a nivel nacional, que vienen a darnos pláticas de seguridad pública, de bomberos, y también gente local del municipio. La inauguración es el día lunes 17 de septiembre. Como esta actividad es en diferentes facultades, tenemos en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Pedagogía, en la USVI, tenemos actividades y en nuestra página de la universidad vamos a pegar un programa y en las redes sociales vamos a estar transmitiendo un programa detallado a la hora de la actividad en el audiovisual o aula magna que corresponda el evento. ¿Quién inaugura? En algunos casos va a ser el doctor Alfonso Pérez Morales, que es el vicerector, o los directores de la entidad, si es al mismo tiempo el evento. Coordinadora Regional de Gestión para la Sustentabilidad. En esta coordinación, cada año celebramos una exposición de proyectos y actividades de sustentabilidad. En esta ocasión nos hemos integrado tres programas regionales, que son el programa de SUGIR, el programa de Sustentabilidad y el programa de Salud Integral, con la intención de que nos veamos de una manera sistémica, trabajando en sintonía para poder transformar la cultura del universitario. Entonces, de esta manera nos hemos ido articulando armónicamente para poder desarrollar este programa, que en esta ocasión lo estamos haciendo en conjunto. El jueves 20 de agosto, el programa, se celebra el segundo foro transversa, creando una comunidad universitaria, sustentable, segura y sana. La sexta, Expo Sustenta, la Feria Universitaria para la Sustentabilidad, Consumo Consciente y Crítico, y el primer foro de Universidad Segura y Sustentable, Cultura del Cuidado. Este evento se va a llevar a cabo desde las nueve de la mañana, con conferencias relacionadas con salud, con protección civil, seguridad, y vamos a tener un conversatorio sobre bienestar y salud. Y se va a hacer la exposición de actividades y de proyectos y de experiencias de sustentabilidad de manera permanente en los pasillos de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Información, que es donde se va a llevar a cabo. Y simultáneamente vamos a hacer un acopio de residuos, le llamamos reciclón UV. Este acopio va a ser con la intención de formar esa cultura, de separar y hacer del residuo un recurso que pueda ser financiado, y además el que evitemos botarlo a la calle. Entonces, invitamos a que participen la comunidad, es abierto, es gratis, no hay... en relación a la exposustenta, toda la comunidad que tenga proyectos y desee darlo a conocer, es el espacio para que la persona o las personas que están interesadas en cultivar este cuido del medio ambiente, manejarlo relacionado al reciclaje, entonces, pues está abierto.